Nos vamos a ir directamente ahora hasta la base aérea de Zaragoza porque desde allí ha partido hoy un avión destino al Líbano para traer de vuelta a las personas que están viviendo en esta zona azotada por la violencia y por el conflicto estos días, Martina. Sí, a las 7 de la mañana ha salido de aquí, de la base aérea de Zaragoza, ese avión con destino Beirut para la evacuación de españoles. Un avión militar, un A400 con gran capacidad, a bordo iban militares españoles para ayudar a esa evacuación. Estará a punto de aterrizar en la capital del Líbano porque estaba previsto su aterrizaje poco antes de las 12. Se suma así a un primer avión que aterrizaba a las 9 de la mañana procedente de Djibouti en el Cuerno de África con capacidad para unas 288 personas. Así que se pretende evacuar a 500 españoles que si todo va bien hoy mismo regresarán a Madrid. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que se estudia flotar un tercer avión ya que todavía siguen españoles solicitando a la embajada su regreso. Recordamos que hay casi mil españoles viviendo en la capital. También ha dicho que no se plantean que los militares regresen ya que desde el año 2006 tienen un compromiso firme con la ONU y es esta organización internacional quien debe decidir su regreso. Asegura que se comunican con ellos todos los días y que se encuentran bien. Recordamos que en esta base Miguel de Cervantes hay 650 militares, la mayoría de ellos de la brigada Aragón. Al frente está el general García Barrio que hace unos días decía que la moral entre las tropas sigue siendo muy alta. Muchísimas gracias Martina. Bueno, pues esta es la situación de esos aviones que se están flotando para traer de vuelta a las personas que están viviendo en el Líbano o que están allí destinadas. La verdad es que lo que estamos viviendo en Gaza y ahora en Líbano es preocupante, es verdaderamente preocupante. Yo creo que cuando toda la comunidad internacional, incluyendo a los propios Estados Unidos, aliado, no sé cómo decir, impertérrito y eterno de Israel, están reclamando al gobierno de Netanyahu, incluso dentro de Israel se le está reclamando que se calme un poco, pues yo creo que sería razonable y sano el que se revisasen un poco las decisiones que se están tomando. Porque es que esto está tomando tintes, ya es una palabra gruesa la que voy a decir, pero está tomando tintes de genocidio, o sea, de exterminación de un pueblo y además un pueblo que vemos ya todo lo que viene sufriendo. Si además ahora en el conflicto hay que recordar que ante ayer Israel recibió 200 misiles, unos pocos vamos, de Irán, que Irán es una potencia allí, yo creo que se puede liar muy gorda y creo que la comunidad internacional debe estar encima, y la Unión Europea está simplemente haciendo declaraciones que sinceramente no sé muy bien a dónde nos llevan. Jorge, un apunte sobre esto. Pues que es una tragedia humanitaria lo que se está viviendo en Líbano, en Gaza, es preocupante la escalada que está habiendo y estamos a un paso de que haya una guerra en toda esa región de Oriente Próximo, lo cual tendría muy malas consecuencias, creo que tenemos que ir hacia una desescalada, creo que a Israel hay que presionarla y debe hacerlo Estados Unidos, que no está por la labor, para que ceje en su intento de provocar una mayor escalada del conflicto, porque ahora estamos todos pendientes de qué va a hacer ante el último anunciamiento de proyectiles por parte de Irán. Desde luego absolutamente condenable todo lo que ocurrió hace un año, esa masacre terrorista por parte de Jamás, absolutamente, pero también lo es cómo está siendo la desproporción de cómo ha actuado Israel desde entonces. Estamos hablando de 40.000 muertos, mayoría de ellos civiles, y de una manera indiscriminada, creo que no puede ser eso, para intentar perseguir el terrorismo no se puede matar a civiles y a inocentes, y ante eso la comunidad internacional vemos que tiene un doble rasero, no estamos actuando igual que en Ucrania con todo lo que está ocurriendo, y esperemos que esto se calme porque las consecuencias económicas, vía petróleo, vía otras, pues pueden ser malas para todo el mundo.